Nuestro país es trabajando y por eso felicito a la población del alto de no dejarse llevar por estos intereses mezquinos, altamente políticos, peligrosos, que lo único que buscan en el fondo es desgastar al gobierno nacional, porque el gobierno nacional ha dado buenas cifras en cuanto al crecimiento económico. Estamos vacunándonos poco a poco y más, más a toda Bolivia. Por lo tanto, cuando le va bien al gobierno, porque tiene un programa, intervienen ese tipo de personas, que no tienen gobierno, que no tienen un plan, que solamente de su boca y de sus impulsos sale un odio antimasista, un odio que a nadie le cae bien. Yo creo que es hora de despojarnos de todo ese doble discurso que dice el señor Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, que dice que quiere impulsar, quiere una mejor Bolivia, pues con estas acciones le hace daño a Bolivia y le hace daño a nuestro país. Lo ha anunciado, cualquier norma a ser revisada o a ser aprobada, abrogada, en cualquier sentido, será socializada con todos los sectores de El Alto, de La Paz, donde tengamos que ir y tengamos que tomarnos el tiempo que tengamos que tomarnos para al final tomar una posición. Pero no nos dejemos confundir, que eso no sea una excusa ni justificación para nuevamente confrontar a nuestro país.